Coincidente generalizada en cuanto a aspectos, superioridad del juego de la selección española, fortuna adversa, ocasiones desaprovechadas y arbitraje decisivo. En el minuto 21, equivocación del francés Maguata al anular este gol por un inexistente fuera del juego de Kiko. Esta es la repetición. Cuando no has tenido alcance de la mano y has sido superior a él, en aprovechar las ocasiones y de camino el árbitro no nos echa, no una mano, sino nos pita realmente lo que es, pues queda eso, una cara un poquitín atontada. Minuto 33, otra jugada para la polémica. Gol anulado a Julio Salinas también por un inexistente fuera de juego. La repetición demuestra la equivocación del árbitro y el linier. Lo que no te imaginas ya es que también se equivoque el linier, es decir, pues ya puedes jugar contra 80.000 los 11 y los tres árbitros, es decir, creo que ha sido un robo, pero bueno, lo de siempre. Ahora dices, ha sido un robo, tal, nos han robado el partido, se han equivocado, pero ahora, como decimos, vete a la hueva a protestar, ¿no? El capítulo dedicado a la polémica es muy amplio. Destacamos esta caída de Alfonso y la sinceridad del jugador vético. Tengo que reconocer que no ha sido penalti, era una jugada típica de penalti, porque yo veía que el defensa venía bastante fuerte al balón y, bueno, intenté aprovechar para ver si pitaba penalti y, bueno, no ha sido penalti. Sí, sí, yo creo que, no sé si la habréis podido ver por televisión, pero es penalti claro, muy claro, demasiado claro. La actitud dubitativa de Manjarín y la salida provincial de Siman impidieron que España se fuese al descanso con 0 a 1, una gran ocasión al final del primer tiempo. Genialidad e individualismo de Kiko. Otra ocasión perdida. Jugadas muy bien elaboradas, pero mal culminadas. No llegó Alfonso. Kiko protagonista de nuevo. La portería inglesa fue un objetivo inalcanzable para el... En la prórroga, el gol de oro fue un sueño que se diluyó unas veces por exceso de individualismo, como esta jugada de Alfonso. Sí, se suele decir que jugamos como nunca y perdimos como siempre, ¿no? ¿Qué ir? ¡Gracias!